Es la una y media, doce y media en Canarias. Nike y Vitaldent se unen para fabricar bocachanclas. Las dos compañías han diseñado un prototipo pensado para las personas que no pueden estarse quietas ni tener la boca cerrada. Las nuevas bocachanclas permitirán a los runners compartir en Facebook las calorías que han quemado, pero también todas las cosas fuera de lugar que se han ido diciendo durante la carrera. En estos momentos Duracell e Indasec trabajan para presentar sus nuevas meapilas. Más cosas. Un vasco devuelve de una patada un meteorito que venía del espacio. Pedro Iglesias de Bilbao vio caer un objeto a gran velocidad de firmamento y sin pensar en lo que hacía le dio una patada devolviéndolo a su lugar de origen. Los astrónomos no descartan que caigan más meteoritos en los próximos días, por lo que varios vecinos están organizando una liguilla para humillar a esos cabrones. Los expertos recomiendan tener cuidado con la caída de meteoritos, sin embargo Iglesias asegura que solo se me peló un poco la punta de la bota. Estaremos preparados para darlo todo y no nos echaremos atrás solo porque vengan de fuera, insiste. Más noticias en 2020. Todos los españoles habrán dado una charla TED. Fernando Costilla, cuéntanos. Jaime Clarés, un experto en charlas TED, ha dado una charla TED esta semana en la que vaticina que dentro de tres años todos y cada uno de los 47 millones de españoles habrá dado ya alguna charla TED. Por tanto, las mentes más inquietas de España, que serán todas, habrán sido reconocidas como una de las mentes más inquietas de España. Desde hace meses, cuando se detecta cualquier persona hablando sola durante más de un minuto, dos voluntarios le colocan detrás las distintivas letras rojas de las charlas. Consideramos charla TED cualquier conversación en la que alguien mueva mucho los brazos enfatizando lo que dice, han confirmado desde la organización. En 2023, dos de cada tres bebés nacerán con un micrófono de diadema por si tienen algo importante que decir al llegar al mundo. Más asuntos, la revista Más Allá despide a 20 fantasmas. La crisis del sector editorial afecta también a las entidades espectrales. La revista Más Allá de la Ciencia, conocida como Más Allá, ha anunciado hoy que prescindirá de los servicios de 20 de los fantasmas que integran su redacción. La editorial ha intentado conseguir apoyo económico sin haber recibido finalmente nada del otro mundo. En consecuencia, los fantasmas despedidos se verán condenados a deambular sin descanso en busca de un lugar en el mundo, como tantos otros españoles sin empleo. Las protestas de los afectados se han concretado en varios episodios violentos de levantamiento de muebles, temblores durante el consejo de redacción y una cacerolada paranormal a las puertas del edificio de la editorial. Llevo 30 años en esta revista, 20 de ellos muerto, y nunca había vivido momentos tan duros, lamenta el jefe de redacción. Los bomberos rescatan a un joven que vivía atrapado bajo siete capas de ironía. Según los agentes, al entrar en el domicilio han encontrado al joven viendo el programa Mujeres y Hombres y Viceversa y publicando comentarios sarcásticos. En Twitter se desconoce cuánto tiempo llevaba en este avanzado estado de descomposición moral. Oh, miradme, vienen los bomberos, socorro, socorro, ha dicho el joven con sorna. Inmediatamente, según los testigos, ha publicado un selfie como parodiando a toda esa gente que sube selfies. El joven llevaba años sepultado bajo varias capas de ironía que modificaban el sentido de todo lo que decía y hacía, por lo que hubo muchas dificultades para devolverlo a la vida que genuinamente quería vivir. Más noticias. La Casa del Libro retirará todos los libros de Nietzsche que no se entiendan. Compré el origen de la tragedia y aún no sé qué ha pasado ni quién provocó la tragedia. Total, que al final resulta que la única tragedia es haber pagado por este timo, explica uno de los primeros clientes defraudados que ha cambiado el libro incomprensible por un simpático imán de nevera con la cara de Virginia Woolf. No solo falla el texto, sino también la edición. Compré crepúsculo de los ídolos o cómo se filosofa con el martillo y no viene ni un esquema ni se habla de martillos ni nada. Por cómo escribe, es evidente que este señor no ha usado un martillo en su vida, declara otro lector. Los responsables de la franquicia aseguran que, siendo este filósofo un autor tan importante en nuestra cultura, contábamos con que sus libros cumplían la premisa fundamental de cualquier obra, la posibilidad de ser leída y comprendida. Hemos visto que no es así y pedimos disculpas a nuestros clientes. Gracias, Kike. Momento ahora de repasar la actualidad con algunos teletipos breves. Ya hay más cocineros estrella que cocineros normales. TomTom no venderá navegadores GPS a los taxistas porque aprenderse las calles es su puto trabajo. Y Oscar Mayer dejará de cagar salchichas en 2022. Y terminamos este repaso informativo con las cotizaciones del IBEX 35. Fernando Costilla. Jornada de sobresaltos en el IBEX 35. El selectivo español ha recibido con subidas la salida a bolsa de Tinder. Ceps ha aprovechado para buscar nuevos inversores con la aplicación, pero solo ha encontrado jóvenes enseñando el paquete de acciones. Más suerte ha tenido Iberdrola que se ha enamorado de un broker con el que hizo Match. Han quedado para estudiar una posible fusión a la salida de los mercados. Al cierre de la jornada, Mediaset ha entrado en Tinder y lo ha vaciado de chonis, lo que ha provocado una caída del valor de la compañía que ha cerrado con grandes pérdidas, entre ellas la Charo, la esteticien de las tetas grandes. En Wall Street, jornada destinada a pulir el parqué, por lo que las empresas han tenido que cotizar en un McDonald's de al lado. Las acciones de la cadena de comida rápida se han disparado, igual que el colesterol de Dow Jones que ha roto máximos. En España, Indra, como siempre, a su puta bola. Y la previsión meteorológica de hoy, Quique. El calorcito llegará a Valencia la semana entrante y dos tercios de la población valenciana morirán por combustión espontánea, como cada año, entre risas y petardos. El resto, indultados hasta el año que viene. En Cataluña se convocará un referéndum para decidir si el tiempo será el mismo que en el resto de la península o no. Y en Murcia, como siempre, no sabrá qué tiempo ha hecho hasta que hayan pasado 48 horas. Es todo por hoy. Les dejamos con la programación habitual de Oma y Lol desde los estudios de Sonestria Galicia en la Sala El Sol de Madrid.